En esta ocasión comprobaremos rápidamente si el procesador de cuarta generación i7-4790 funciona en una BitE121001. Este internamente contiene una tarjeta madre Inkspur Intel H81. En un video anterior, según lo que se había investigado, este era el máximo procesador que podía soportar esta PC. Si recordamos, tiene un socket 1150LGA. No he llegado a ver contenido sobre este tipo de pruebas en PCS-Bit, por lo que si esta información te es de utilidad no olvides regalarme un like. Sean bienvenidos a este canal, mi nombre es Yelmerson y sin más preámbulo, comencemos. Lo primero que vamos a realizar es sacar el fan cooler. Esto nos dejará descubierto el procesador original que contiene esta PC-Bit E121001. Hay mucho polvo así que voy a aprovechar de limpiar un poco. Ahora sí, lo voy a sacar. Para poder visualizar los datos del CPU, voy a remover un poco la pasta térmica. Podemos ver que es un G3250. Acá tenemos el procesador i74790. Lo colocamos y este calza en una sola posición y sin necesidad de hacer presión o algún tipo de esfuerzo. Algo muy importante para garantizar que no se recaliente el CPU, no se nos puede olvidar colocar pasta térmica. Esta es una barata que compré, hasta los momentos me ha funcionado bien, tal vez sería bueno usar una mejor. Pero es lo que tengo a la mano y acá vamos a validar qué tal funciona. Colocamos un poco y ahora atornillaré el fan cooler. Este no es el original, es otro que tenía guardado. Tiene un disipador de mayor tamaño y puede que sirva para refrigerar mejor. Al atornillar veo que queda algo flojo. Esto no puede quedar así, ya que no garantiza el correcto enfriamiento del CPU. No me queda de otra. Volverlo a quitar y colocar el original, que tiene un disipador más pequeño, pero ya vamos a ver cómo funciona. Este sí está bien sujeto, ahora sí, vamos con la siguiente prueba. Encendemos, el fan cooler gira bien, enciende sin problemas, ingresamos al BIOS para validar. Podemos notar que lo reconoce bien, está funcionando sin inconvenientes, algo a resaltar con el procesador anterior, el G3250. Si vieron el vídeo anterior, allí la memoria RAM funcionaba con una frecuencia de 1.333 MHz, pero en esta ocasión, debido a este procesador, el i74790, ahora sí funciona con los 1.600 MHz de frecuencia. No he tocado ninguna configuración, saqué el procesador y al instalar este nuevo automáticamente funciona de esta manera. Muy bien, ahora voy a proceder a ingresar al sistema operativo. Acá vamos a dirigirnos al administrador de tareas y podemos notar cómo va su funcionamiento. Sin problema alguno, la memoria RAM, como vimos en el BIOS, ahora sí está trabajando a los 1.600 MHz, y es gracias al procesador. Ahora sí, para concluir, he estado usando la PC por un tiempo, he probado programas, juegos, etcétera, y ha funcionado muy bien y la temperatura se ha mantenido a los estándares esperados. No hay recalentamiento, con esto podemos decir que la pasta térmica y el fan cooler que usaba con el procesador anterior han ido perfectos. Con esto comprobamos que si tienes una BIT 121001 puedes instalar sin miedo tu i74790. Muchas gracias por pasar por acá, si te fue útil esta información, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita, ya que eso me incentiva a seguir trayendo contenido. Dios les bendiga, hasta la próxima.